Saludos Buenas, querida ¿Tenés la muchacha que me mandaron del salón? Sí, sí Ay, pues pasa ¡Tomasa! ¡Tomasa! ¡Contró ese muchacho! ¡Pero yo no puedo creer esto! ¡Mira! ¡Fácilmente me he revoltado yo! ¡Y te lo abrimos a golpe! No, si usted quiere yo vengo otro día No hay problema ¿Cómo va a ser que fue? ¿Te pasó algo? No, no, si te has dado ocupada No, no, ay no, cariño, no, por eso no, no Ay, no, no te turbe eso, cariño Ok Mira, que no sepa yo Que ese muchacho está poniendo malo ahí Ay, yo no sé Esta puerta, muchacha Oye, esta puerta Mira, siéntate por aquí ¿Tú necesitas? Sí, por favor, un poco de agua Oye, yo no sé qué hacer con esta puerta Y esta puerta, día y noche, día y noche esta puerta Me le digo a ti Muchachos ¡Muchaca! ¡Déjate el pum! ¡Miguelito de por Dios! Ya yo no sé si tengo taquicardia o qué ¿Qué es lo que yo tengo? Ay, Dios mío ¡Cállate con eso! Mire, primero vamos a hacer una evaluación, eh Para saber qué es lo que usted necesita Permítame Ok, pues vamos a desinfectar Ya un pedicul no tan profundo, pero... ¿Cómo es que tú te llamas? Margarita Ay, mucho gusto Mucho gusto Vamos a darle un masajito Antes de introducirlo Sí, ahora que buscaré este muchacho Algún reguero me va a hacer Dios mío, yo no sé ni qué hacer con esa situación Entre el gente Ay, disculpa, disculpa Sí, entre el aire Para que se le pueda quitar la cosita Ay, la verdad que yo tengo que estar pagando una con esta gente ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero Dios mío! ¡Pero mira muchacho! ¡Tomasa! ¡Pero venga a corregir este muchacho! ¡Mira! ¡Mira qué reguero! ¿Y qué es tu buque? ¡¿Qué es tu buque ahí?! Ay Dios mío, abuela Porque... Yo... Yo me estoy sirviendo el agua porque yo tengo fe Pero sería nada el que tú ibas Porque mira qué reguero ropa Mira... De agua ¡Mira qué reguero de agua! Entre la mano Yo te digo que las cosas que yo tengo que estar pasando aquí Yo de verdad Yo sinceramente ¡Tomasa! ¡Tomasita! ¿Cuál es el show ahora? Dígame ¡Tomasa! ¡Cuál es el show! ¡Como qué cuáles el show! ¡Tomasa! ¿Tu no te ves el seragueroso que tiene este muchacho ahí? En serio... ¿Esa gótica de agua? ¡¿Gótica de agua?! ¿Cuál es el muchacho? ¿Están grabando el agua ahí? Usted siempre tiene un show en espectáculo hasta cuando hay gente aquí ¡Pero mira de cara! ¡Le es una opicida lo que él metía ahí! ¡Ligtalo bien, papi! ¡Muy bien! ¡Papia no doy, por favor! ¡Ay, disculpame, disculpame, corazón! ¡Ay, sí! ¡Eso era! Y te parece poco Te parece poco No me lo hablaste a niña tampoco Que se me intimida Y ñoña que es Esa es la mujer más ñoña Fui yo pero parí Déjese de eso Si tú lo pariste Si tú lo pariste Ve y baja todo ese de fe Que hay ahí Entra el sinodoro Que esto está lleno, de bordado Doña entre la mano porque si no entonces Ay mija discúlpame Porque es que yo estoy pasando la situación Mira que esa me tiene a vino nervio alterada Yo no hay que hacer Tú sabes que es lo que es eso Que esa muchacha Desde que se dejó de ese hombre Esto pega en esa cama Como el que tiene tornillo Y no se mueve de ahí Y aquí entero chateando, chateando, chateando Mi amor Pero ella ni huella le queda en la mano Yo creo que cuando esta vaya a sacar la cédula Ni huella va a tener para marcar Si pero entre la mano mi doña Porque ese es el día entero chateando Mi hija tú me disculpa Tú me disculpa Pero y a qué casa fue que me mandaron Con razón las mujeres del spa no quisieron venir ninguna Y me mandaron para acá Ay Dios mío Pero esto es una casa de locos a la que me han mandado Yo para acá no vuelvo, mira Ni que me paguen cinco mil ¿Y tú, Monge? ¿Eres casada? Ay no, todavía no No Ay, ¿y qué tú haces? Trabajo y estudio Ay, qué bueno Ay, Dios mío Mira, esto me llena de angurria a mí Esto me da una angurria a mí Cada vez que yo oigo Que una muchacha trabaja y estudia Que se está superando Y mira Tomasita lo único que consiguió Ve Tomasita salía de que estudiar ¿Tú estás oyendo, Tomasita? Tomasita Mira, tú sabes que lo que es eso Que esta muchacha lo único que sepo fue Salir de que para una pijamada Y esta noche como al mes Con un resultado Adivina qué Una prueba positiva Yo te digo a ti Mira Tomasita Tomasita, mira Pero cada vez que yo oigo Que una muchachita te echando para adelante Mira cómo estás tú Mira, no te da vergüenza Tomasita Mira, ni me contestas Porque ella sabe que con ella que yo estoy hablando Ella sabe que con ella Ya no la entro Ay, discúlpame, discúlpame, mi amor Tú sabes que lo que es eso Que esta muchacha no supo Valorar todo lo que yo estaba haciendo por ella Porque mira Tú ve el marido mío Este es un vago Este nunca le pagó una universidad a ella Era yo que tenía que estar esforzándome Ahí está el amor Ahí está Mira Tomasita Tomasita Ven a oír nada más Ven a oír para que tú veas Ven a coger clases Para que tú veas Lo que es un ejemplo De niña No como tú Que era una sinvergüenza Que lo único que salía era A baja mundial con tus amiguitas y la vecinita Ay, pero no le hables así a ella Porque Ya sabes que no todos somos iguales Y quizás esa fue la decisión que ella tomó Esperando que no lo vuelva a cometer Pero tú no vas a hacer, mi hija Es que eso no puede ser posible Que esa muchacha me mande De sinvergüenza en la calle O está bien de que comete un error Una vez un error Pero tú sabes que lo que es cometer Dos errores Ya está preñada otra vez Está preñada otra vez Nada más sabe salir a la calle A tirarme, muchacho, aquí El marido la votó El marido no la quiere Porque es un seto Él es un seto Y yo quisiera Pero yo todo lo que ha dicho Que consiga para ella y el hija Pero no, no hable de ella Así que yo sé que ella En algún momento Se puede sentir mal también No, mi hija Eso no tiene vergüenza Eso no tiene vergüenza La vergüenza de Sabina Se la comieron los ratones No la entre, no la entre Ay, discúlpame, discúlpame Venga, discúlpame Mami, yo no sé qué le pasa a abuela Porque yo nada más quería agua Ay, chichi, no te preocupes Que abuela te la menopausia Oye, oye Ay, pero hasta eso Le dijo hasta que estoy preñada Oye Como que la gente Me va a venir a mantener a mí Porque ella lo diga Ay, Dios mío Me tiene cansada ya Pero no te pregunte Que el primer hombre Que yo vea Le encaqueto a este muchacho Y a ti también No vamos de aquí Porque me tiene cansada Así, ¿no? Ay, mi amor La verdad Uy, ¿y qué es eso? ¿Para qué se ve esto? Deja eso, papi Deja eso, Miguelito ¡Miguelito, suelta eso, de por Dios! Papi, no, no le pongas la mano a eso ¿Qué es eso? ¡Miguelito! Ay, pero Dios mío Ay, qué muchacho que pone mano Yo no hayo ni qué hacer con él Es una pa' uña Es una pa' cabello ¿Y a ti qué te importa Que eso sea ni pa' uña Ni pa' cabello? Yo te mandé a ti A opinar No le pongas Vete para allá Pero, Tomasita Tomasita, vente por Dios Ven a usted, muchacho Que está incomodando La muchacha aquí Ay, mami, ven, ven Ay, no, no, no Igual tu apetáculo Sinceramente, Dios mío, señor Ay, imagínate malestades Haz algo conmigo Ven pronto Ajá, si usted pasa Imagínese yo Que está embarazada Mira qué descarada Tú ve cómo lo admites Usted ha sido un cepillo Pero yo no sé Qué tú vas a hacer Con ese muchacho Con esos dos muchachos Tenerlo, porque ajá Y yo quisiera saber Cuál es el tarta de esto ¿Y a lo que cuál es el tarta? Es otro asunto Usted no tiene que saber ¿Otro asunto? Ajá, pero no te me vayas Aquí te enchonclas No hablen así delante del niño Sí, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? Ese muchachito va a ser Más malo que ella Ese es Más malo que ella Así como tú lo ves No quisiera saber la maldad ¿Qué me hace ese niño a mí? Vamos a terminar ¿Será? ¿Será? ¿Qué hago? ¿Me siento? ¿Me voy a pegar? ¿Dónde está mi abuelita y abuelita? Se me tienen en tu monta Siéntate ahí Haga algo con él Es que lo atienda Es que no soy yo Que te lo tengo que atender ¿Qué ocurre? Dime, papi ¿Tú quieres seguir aprendiendo? Papi, oye, papi ¿Qué? Ay, mira Esa me hierve Ver como tú lo tratas En vez de Corrige ese niño Corrige ese niño ¿Pero yo me estoy corrigiendo? A mi forma De una manera sana Sin golpes Sin maltrato Así me de carrila en la casa Así me la tumba Sabiendo tú que esta casa es alquilar Te metí aquí Y fue pa' pesarme Pa' pesarme Emma, hasta me voy Y ya dejé su show y su drama Ponga a ver Ese muchacho Pueblo va a ver televisión por ahí Amárralo Hazle algo Pero sujeta a la taqueta a esta muchacha Para que ella pueda terminar La pobre que no ha podido terminar Ay, mía Discúlpame Ay, espérate Que me están llamando Espérate Me están tirando Un mensaje Doña, pero yo necesito Terminar Discúlpame, mi amor Ahora mismo Tú vas a terminar, abuela Tú vas a terminar Mire, doña Yo he aguantado demasiado Nosotros tenemos Un límite de tiempo Para cada uno Ay, espérate, espérate Ay, espérate Ay, dímelo Chincha Chincha Ay, mi hija Lleva a los cuartos Hoy, padre Dingo Que tú quedaste a deber Doscientos anoche Y yo la verdad Que te voy a estar poniendo cuartos Cada vez que tú Te pases con una mano Porque si tú sabes Óyeme Que tú no vas a llevar cuartos Suficientes para perder Pues no te pongas Estás cogiendo caetones ¿Eh? Ay, no, no, no Ay, mire, doña Yo lo siento mucho No, no, no Permiso Permiso Y disculpen Nosotros tenemos Un límite de tiempo Para cada uno De nuestros clientes Yo tengo más clientes Yo tengo aquí Una hora y quince minutos Estoy pasada Con quince minutos Eso significa Que yo voy a llegar Tarde a mi próxima cita Entonces usted No me ha dejado terminar Yo no puedo seguir así Yo no quiero saber Nada de su vida Y usted me ha contado Su vida completa Entonces yo no puedo Seguir así Entonces dígame ¿Terminamos o no terminamos? Pero mira Pero yo no sabía Que tú eres una muchacha Tan gerionda Pero tengo para decirte Que para un geriondo Yo estoy podría Yo estoy rebotada Yo así no te voy a soportar Que tú me vengas a blandar No Tengo allá Tú tengo allá No, mi amor Recóge lo tuyo ¿Ves? Recóge lo tuyo No, mi amor Pero mira Ni siquiera avanzate Porque mira Tengo la suña igualita No pasate de una limita Y si usted no me... Ay, no, no, no No, 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 no Mira, mi amor Vete Y no te voy a apagar No se preocupe Con razón Ninguna de mis compañeras Quisieron venir para acá Pero es que hay una casa de locos O que hay Yo les voy a decir una cosa Traten de ir a un psicólogo Ay, sí, tu majestad Ay, no, pero llévame tú Necesitan un... Pero llévame tú Llévame tú Pero mira Están van las trabajadoras Voy a llamar para que te voten Mira Miguelita Son todo esto Ay, Dios mío La chica ya me tiene que ponerme mala Mira Suelta Suelta Gracias por ver el video